El cansancio físico, los calambres musculares o la sensación de hormigueos en algunas partes del cuerpo, especialmente en manos y pies, pueden estar delatando un déficit de magnesio, que es un mineral esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Para que tengas una idea de lo importante que es, este nutriente interviene en más de 300 procesos de nuestro cuerpo. Y atención con esto, porque según las estadísticas, la mayoría de las personas no lo consume de manera suficiente. Incluso muchas personas que se preocupan por tener una alimentación saludable. Y esto se debe a que este déficit de magnesio en nuestro cuerpo no se reduce solamente a malos hábitos alimenticios que pueden interferir de forma negativa en su absorción, sino también a consumir alimentos que cada vez son más pobres en nutrientes, debido a la creciente falta de minerales en muchos suelos en donde se producen estos alimentos. Por eso quedate en este vídeo, ya que vamos a ver aquí una lista de los alimentos que más nos aportan magnesio. Alimentos naturales, de estos que están normalmente en nuestra dieta regular, pero que a veces no le damos demasiada atención y que haciendo algunos pequeños ajustes podríamos incorporar más a nuestro día a día. Pero primero, para entender esto, tenemos que saber cuánto magnesio necesitamos en nuestro día a día, cuánto necesitamos consumir cada día. Y como te muestra esta tabla, vas a ver que esto va a depender de factores como la edad, el sexo o momentos de nuestra vida. Pero para que tengas una idea, para un adulto sano estamos hablando entre unos 310 y unos 420 miligramos de magnesio por día. Ahora que sabemos estos números, que más o menos podemos estimar cuánto necesitamos por día, te vas a dar cuenta que simplemente comiendo de forma regular, alternando entre estos alimentos que vamos a ver, vas a poder cumplir sin mayores problemas con estos valores. Y no vas a necesitar recurrir a suplementos, algo que desde este canal generalmente no aconsejamos. Siempre primero recurrir a una nutrición variada y equilibrada. Y solamente recurrir a los suplementos cuando sea necesario para tu caso particular. Y para esto tenés que verlo puntualmente con un médico o con un especialista, con un nutriólogo, nutricionista, que previa evaluación de tu caso te lo recomiende. Si no, alejate siempre del consumo de los suplementos y optá primero por los alimentos naturales. El magnesio está presente en cantidades relativamente buenas, en muchísimos alimentos naturales, como por ejemplo en frutas especialmente, los aguacates o paltas, las bananas o plátanos, las papayas o moras, en productos lácteos, en verduras como las espinacas, las acelgas o el kale o col rizada, o en tubérculos como las papas o patatas. Pero en esta lista vamos a concentrarnos en alimentos que tienen más todavía, en los que están en el tope de la tabla, en esta especie de Champions League de los alimentos con magnesio. Vamos a empezar de menos a más, para terminar con los campeones del mundo en aportes de este mineral. Empezamos en el puesto número 12, allí encontramos a las harinas integrales, que en promedio contienen unos 90 miligramos de magnesio por cada 100 gramos de este alimento. Y esta es una de las razones, aunque no la única, para que trates de optar por alimentos hechos con harinas integrales por sobre las harinas refinadas o harinas blancas. Siempre y cuando estemos hablando del día a día. Como ya sabés, como hemos hablado en otros videos, a la hora de las competencias, de las carreras, si haces deportes de forma regular, ahí hablamos de lo contrario. En ese desayuno, en esa comida previa al ejercicio, vamos a optar por harinas blancas, por productos refinados. Pero para nuestro día a día, siempre son mucho mejores los productos integrales, por su cantidad de fibra y de micronutrientes, como en este caso hablamos del magnesio, aunque hay muchos más, que nos aportan en cantidades significativamente mayores que sus pares refinados, como serían en este caso las harinas blancas. Quedate en este conteo porque recién empieza y te aseguro que en algunos puntos te vas a sorprender, como tal vez te pase en el siguiente, en el número 11, encontramos al chocolate negro, que en su estado puro es otro de los alimentos que nos aportan más cantidades de magnesio. Aquí estamos hablando ya de 100 miligramos por cada 100 gramos de chocolate negro. No obstante, ten en cuenta dos cosas. Primero, que no es lo mismo el chocolate puro, el chocolate negro, que los chocolates industriales, que comemos como golosinas, que en general tienen muy poco de chocolate y de su materia prima, del cacao, y son más bien una pasta de grasas, azúcares, conservantes y saborizantes. Y por otro lado, tened también presente que la ración diaria recomendada de consumo de chocolate negro es de 10 a 11 miligramos, con lo que en esta ración tendríamos un aporte bastante pequeño, aunque va a sumar al final del día. Vamos a seguir ahora con el puesto número 10, y ahí nos encontramos al maíz. Muy posiblemente, cuando hablamos de maíz, lo primero que pensamos es en la hortaliza, en el maíz entero, o en sus granos, que suelen venir en lata, en conservas. Pero también tenemos que tener presente que consumimos maíz de otras formas, como por ejemplo la harina de maíz o las palomitas de maíz, que también tienen un aporte muy interesante de magnesio. En el caso del grano entero, estamos hablando de unos 120 miligramos por cada 100 gramos de alimento, pero atención, porque las palomitas de maíz suben esta cantidad a 144 miligramos por cada 100 gramos, porque sabemos que las palomitas de maíz son muy livianas, y para sumar 100 gramos, estamos hablando de una buena cantidad, de un buen volumen. Eso sí, vale la aclaración, si vas a consumir estas palomitas o pochoclos, como se lo llaman en otros lugares, tened cuidado con los agregados, como por ejemplo el azúcar o el caramelo que se le pueda poner. Trata de ir por opciones más saludables, que se acerquen más al producto natural. Seguimos el conteo y vamos a ir creciendo en la cantidad de aportes de magnesio. En el número 9 nos encontramos con la avena arrollada, o copos de avena, como también se la llaman en algunos lugares. Un cereal integral al que le hemos dedicado varios videos en este canal, hablando de sus propiedades nutricionales que son realmente muy interesantes, principalmente debido al beta-glucano que contienen. Esa sustancia que cuando se hidrata, se convierte en una especie de gel, una sustancia gelatinosa que nos ayuda al correcto funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Pero además de esto, 100 gramos de copos de avena aportan unos 145 miligramos de magnesio. Te voy a dejar aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado, los enlaces a estos videos sobre la avena para que te saques todas las dudas sobre este alimento. Allí hablamos de las diferencias entre la avena instantánea, la avena regular, la avena cortada, cómo es más conveniente prepararla, en qué momentos del día, en qué cantidades, todo eso y mucho más en estos videos. Pasá y míralos. Ahora, seguimos con el conteo y en el número 8 nos encontramos con dos legumbres, los garbanzos y los guisantes, como les llaman en España, también conocidos como arvejas en países como Argentina, o chicharitos, como les llaman en México y en otros países. Sea como sea que las llames, ambas legumbres aportan cantidades similares de magnesio. Por cada 100 gramos, unos 155 miligramos de este nutriente. Con lo que te darás cuenta que solamente una porción en tu plato ya va a significar una buena cantidad de estos aportes diarios recomendados de magnesio. Y hay muchísimas formas de incorporar a estas legumbres y a otras a nuestra nutrición diaria, por ejemplo, agregándolas a ensaladas, a guisos o salteadas con algunas verduras. Podés consumir las opciones que ya vienen en lata, previamente remojadas y cocidas, o bien ponerlas en remojo previamente, luego hervirlas durante unos 10 minutos para que se ablanden y van a estar listas para agregarlas a cualquier comida. Y si querés una idea concreta, muy completa a nivel nutricional, rápida, fácil de hacer y muy rica, toma nota y prepárate esta ensalada griega de garbanzos y después me contás. Mezclás una taza de garbanzos previamente cocidos con una cebolla morada cortada bien finita, un tomate, media taza de queso feta o cualquier queso magro cortado en dados pequeños, y un puñado de almendras. Condimentás todo esto con algo de jugo de limón y una o dos cucharadas de aceite de oliva más sal a gusto. Seguimos la cuenta regresiva que nos lleva al campeón mundial del magnesio. En el puesto número 7 encontramos a frutos secos como las avellanas, las nueces y los pistachos, que en promedio aportan unos 158 miligramos de magnesio por cada 100 gramos de producto. Y acá volvemos a lo mismo que dijimos en el caso del chocolate amargo. No se trata de comer estos 100 gramos por día porque es una cantidad que supera la recomendada. Simplemente pongo a estos 100 gramos como un valor común para que tengas una referencia entre todos los alimentos. La idea es que pongas un poco de cada uno y en esto, estos frutos secos al final del día pueden hacer su aporte. Seguimos subiendo en la tabla y en el puesto número 6 nos encontramos con granos integrales, entre los que se destacan la quinoa y el trigo sarraceno. Un detalle a tener en cuenta es que tanto la quinoa como el trigo sarraceno no son cereales, técnicamente son granos. Es más, el trigo sarraceno ni siquiera es trigo. Lo llamamos así nada más, no sé por qué, pero es un grano del cual hablamos puntualmente en un video. Vimos sus propiedades, sus características, cómo consumirlo, cuánto puede aportarnos. También te voy a dejar ese video aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlo si te interesa. Es un alimento realmente muy interesante y que mucha gente desconoce. En el caso de la quinoa, el aporte de magnesio es de unos 160 miligramos por cada 100 gramos de producto. Y en el caso del trigo sarraceno, elevamos esa cantidad a 165 miligramos por cada 100 gramos. En el puesto número 5 encontramos a otro alimento que suele generar también confusión y es el maní, cacahuate o cacahuetes, como lo llaman en diferentes países. Y con confusión me refiero a dos cosas. Primero, que no es un fruto seco, es técnicamente una legumbre. Y en segundo punto, porque muchas veces es demonizado de forma injusta, porque este alimento en sí no es malo. El problema es cómo se lo procesa y muchas veces llega al consumo de forma frita, con muchos agregados, ultraprocesado. Pero el maní o cacahuate o cacahuete en sí, la legumbre en sí, en forma pura, es un alimento con propiedades nutricionales muy interesantes. Que por ejemplo nos aporta una buena cantidad de proteínas. Pero hablando puntualmente del magnesio, son 174 miligramos por cada 100 gramos de producto. Que lo mismo, no vamos a comer maní todo el tiempo, cacahuates todo el tiempo. Pero sí, siempre y cuando sean opciones saludables, que no sean los fritos, ni los que tienen grandes cantidades de sal agregada, pueden ayudarnos en estos snacks a aportar un poco de magnesio que nos haga llegar al fin del día con las cantidades recomendadas cubiertas. Opciones saludables que, por ejemplo, pueden ser las que vienen con cáscara completa. Estos que vienen en su vaina original, que hay que romper, que no traen nada más, que simplemente tienen un proceso de cocción al horno. No están ni fritos, ni tienen sal, ni ningún tipo de agregados. Y siguiendo con las legumbres, en el número 4 del conteo, nos encontramos con la soja en grano, con los porotos de soja. Que en 100 gramos aportan 240 miligramos de magnesio. Y al igual que los garbanzos y los guisantes, o arvejas, o chicharitos, también podés incluirlas en una gran cantidad de comidas, como por ejemplo guisos o ensaladas. Y atención con los dos puestos que vienen, porque son dos frutos secos, pero los separamos de los que ya hablamos anteriormente, que eran las avellanas, nueces y pistachos, porque en este caso los aportes de magnesio son bastante más altos. En el puesto número 3 nos encontramos a los anacardos, también conocidos en algunos países como cayú, o castañas de cajú, o nueces de la India. Que por cada 100 gramos aportan 250 miligramos de magnesio. Número que es superado en el puesto número 2 por las almendras, que aportan 280 miligramos de magnesio por cada 100 gramos de producto. No obstante, como pasa con todos estos alimentos, vamos a consumirlos en raciones pequeñas, por lo que van a ser un complemento para nuestra nutrición, y por supuesto no una base. Pueden ser parte de nuestro desayuno, agregándolas a los cereales y al yogur, o bien podemos comerlas enteras, también como snacks entre comidas, o agregarlas a ensaladas. Y al igual que lo que ya hablamos en el caso del maní, cacahuate o cacahuete, alejate de las opciones fritas, saladas o con aditivos, lo más natural posible. Las almendras crudas o a lo sumo horneadas, nada más que eso. Y ahora sí, nos ponemos de pie para recibir al campeón mundial de aportes de magnesio, y es una semilla. Vamos a hablar primero de otras semillas que tienen un aporte muy interesante de este mineral. Y son las semillas de girasol, que aportan 340 miligramos por cada 100 gramos, y las semillas de sésamo, que aportan 360 miligramos por cada 100 gramos. Y dirás, eso ya es mucho, no puede haber nada más que esto, pero sí, hay un alimento, concretamente unas semillas, unas pepas, que aportan mucho más que esto, casi el doble. Y estamos hablando del campeón mundial del universo, y son las semillas o pepas de calabazas, que aportan 550 miligramos de magnesio por cada 100 gramos. Con lo que se convierten en el número uno indiscutible, y además son muy ricas, y son, en muchos casos, gratis. Hasta inclusive las desechamos, las tiramos, a veces porque no sabemos lo ricas que pueden ser, y cuántos aportes nutricionales pueden traernos. Te doy una idea, para que las pruebes, si aún no lo estás haciendo, la próxima vez que compres una calabaza a estas chiquitas, que en algunos países la llaman anquito, anco, o uyama, sacale las semillas frescas, que la mayoría de la gente tira, ponelas a lavar en un colador finito, sacales bien toda la parte de pulpa. Luego de eso, las escurrís bien, les sacás el agua, las pones en una asadera, y le echás una cucharada de aceite, preferentemente aceite de oliva. Podés condimentar con algunas hierbas, como por ejemplo, con romero, que quedan muy bien, un poco de sal arriba, y las pones al horno, unos 15 minutos a 180 grados, y vas a empezar a escuchar unos ruiditos que van saltando, que se van rompiendo. Ahí es el momento de sacarlas, ahí están en su punto justo, van a quedar crocantes, listas para comer, y son realmente muy ricas para comer como snack, y además estás viendo el aporte nutricional que te dan. En casa las comemos siempre, cada vez que consumimos calabazas, las preparamos así, como un snack previo a la comida, como un picoteo mientras estamos cocinando, y son muy ricas, créeme que son espectaculares. Y si la cocina no es lo tuyo, no te gusta cocinar, o no tenés tiempo, también podés comprar las semillas de calabaza que ya vienen peladas, aunque en algunos casos, en algunos países, es un producto que no es demasiado económico. Pero, como ves, el aporte nutricional es realmente muy interesante, y si te pones a pensar, los suplementos van a ser más caros, y por supuesto, menos sabrosos que estos alimentos. Ahí tenés entonces una lista bastante completa, de 12 alimentos que podés ir intercalando en tu nutrición diaria, para llegar a esos requerimientos de magnesio que tu organismo necesita. Recordá que este mineral interviene en más de 300 procesos de nuestro cuerpo, contribuyendo, por ejemplo, al funcionamiento adecuado de nuestros músculos y nervios, apoyando nuestro sistema inmune, regulando los latidos del corazón y fortaleciendo nuestros huesos. Además de esto, también ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, y es fundamental para la producción y utilización de energía por parte de nuestro cuerpo. Si te interesa este tema, y quieres ver más en detalle, qué hace el magnesio en nuestro cuerpo, y cómo podemos detectar su déficit, pasa ahora y mira este video que hicimos hace un tiempo en este canal, en donde hablamos específicamente de eso. Aquí te lo dejo, pasa y míralo.